Vale, pues ya estamos. Hola y bienvenidos fans del VEGAME, soy Lietro, estamos aquí en Elden Ring, continuando... ¿Dónde lo dejamos? No sé qué número de episodio es... Por favor, mando. Gracias. Vale, vamos aquí a este castillete. Creo que es un poco lo que nos faltó en el anterior episodio. Hicimos al... Al avatar del árbol aureo, vinimos por aquí, vimos lo que había por aquí... Hostia. Hay otro camino por allí. Este camino no lo hemos visto, ¿no? No, porque desde aquí no sabemos cómo... O sea, desde aquí no sé llegar a por aquí. Hay como dos caminos. Bueno, vamos a hacer el castillo este y luego veamos por dónde avanzar. ¿Se puede ir por aquí? Parece... Ah, sí, por allí. No es intuitivo, pero se puede. Aquí estaba esto. O lo mismo no se puede. Yo he dado por hecho que sí, pero... Lo mismo, ¿no? Aquí estaba el barquero, ¿no? O estaría ahí atrás. Sí. A ver, el ritual fúnebre. ¿Está ahí arriba? Está ahí arriba. ¡Ay! Vale, ha bajado. Se ha puesto ya el último parche del juego que hace que mis hechizos hagan menos. Porque hay un parche nuevo que hace que los hechizos ahora sean bastante menos eficientes. El último parche, de hecho, que hace que... ¿Melina? No. La otra. La... La cholona. La poderosa. Malenia. Que Malenia... Ah, vale, viene de ahí. Me han bajado esto. Han bajado el daño de esto. Uy, fuego al suelo. Cuidado. El picotazo, ¿eh? ¡Uy, fuego! ¡Ah! Vale. Ataques muy raros, ataques muy raros. Ataques raritos, raritos, raritos. Hay que hacerse, hay que hacerse, hay que hacerse. Los guacharos estos. Dar un asco. ¡Ah! ¡Ah! Tienen un delay raro. Y cabeza de bebé. Que eso es lo más... Lo más perturbador. Iba a decir imperturbable, pero no, no. Eso es al revés. Ah, son dos. Son uno y luego espera un poco y la revuelta. La revuelta. Lo llamo de unas maneras a veces. ¡Ah! ¡Ah! Qué cantidad de fuego, ¿no? Deja el bicho este en el suelo ¿Por qué se me cae la figurita? Peri, 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 peri ¿Qué dices? Peri, peri, peri Ay, no Ay, mía, chaval, qué rango Vale, ese ataque no tiene valor Qué exagerado Vale, pasamos del martillo Si acaso vamos con la hoja lunar Bueno, la hoja lunar no va a hacer mucho La hoja lunar no va a hacer mucho porque Ya digo que este bicho Aparte que parece resistente al frío Al frío Ah Ay, no Vale Después del grito viene un Un ataque así Vale Te hace el gritito Se tira Bueno, es saberlo Tiri, 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 tiri Vale 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 Bueno, no está mal el daño Qué mal Tiraría de renavalador en realidad Pero bueno, vas a seguir tirando de la hoja lunar Y de espada normal cuando estemos cerca Sí, le han bajado el daño a eso Ah Ah, vale Es que lo empuja Tío, el fuego Ostras, chaval Cómo, cómo, cómo Cómo lo expande tanto Qué barbaridad Es decir Se expande un montón Todo el directo va a ser esto Hoy es mi último día de vacaciones O sea, que más me vale aprovecharlo Ah El fuego, el fuego, el fuego Ay, no Ay, no Bah, ya, ya Imposible Estaba rodando ya por encima de mis posibilidades Vamos a pillar alguna estrategia concreta Y tiramos por ahí Porque estoy dando bambazo de un lado para otro Sin llegar a hacer nada Ay, sí, tengo el remanador Se me da muy mal leerlo No es tan difícil leerlo El problema es que me deja un montón de mierda en el suelo Cómo maté al otro pollo Bueno, el otro pollo no tenía fuego Ay, de verdad Es que mira eso Es que mira eso No ayuda en absoluto Tiritiritiritiri Atrás No le podemos fijar el cuello O sea, si le fijamos la cabeza estamos fuera Ay, la explosión Que me tengo que ir Ay, no Le he dado Si no Ay Ay, hay rodado justo Justo he rodado cuando lo ha hecho Pero no ha sido suficiente He rodado justo cuando lo ha hecho Pero un poquito antes No, un poquito más tarde en realidad Bueno, más o menos ahora le estamos pillando el El problema es que os sigo sin saber con qué arma atacarle Es horrible, eh Tenerle fijado Bueno, es horrible tener fijado la cabeza El cuerpo todavía Esto no es ataque, ¿no? No Vale, vale Esto que es Oh, Dios Eso es nuevo Toma Ay, no No pensaba que se me diera Eh, empuja Vale Ahí podríamos haber castigado Ahí el fuego Ay, no, no, no Un segundillo más tarde Vale, ahí No ¿Qué dices? Polín Ay, no Que la empujaba Pensaba que era la explosión Pensaba que venía la explosión Esta que Que solamente estando hacia atrás La... Bueno, bueno, bueno Lo estamos sacando poco a poco Al menos ya no muero instantáneamente Más o menos Hacemos algo No voy a tirar de rebanador Me voy a quedar con... Con la hoja esta Y si acaso la otra La cabeza no, la cabeza no Hay que fijar el cuerpo Uff Movimientos Ay, no Que rango Cuando se levanta y cae Tiene un rango tremendo Agheme No Ha tardado un montón Hay que quedarse delante suya Si te quedas debajo Si te quedas debajo Le tienes mirando la cabeza Y no sabes No sabes dónde está Cambia mucho, eh De fijar a la cabeza A fijar su verdadero centro de gravedad Hostia Loco Que bárbaro Siguido pero no viene luego Vale, esa me la venía a venir Ah, el delay Tío, tiene un delay No te deja ni un segundo Que hace 12 seguidas No te deja ni un segundito No voy a dar A lo mejor no le doy, eh No sé ¿Qué dices? Ahí no Vale ¿Redao? Esa es muy rápida Empuja No Después de esa viene Después del vuelo Te hace ataque siempre Otra vez este ataque No te apuntan Van un poco al azar No me estoy viendo Le miro a la cabeza Y ya se va para arriba La imagen Ay, qué mal Ay, qué mal Ay, qué mal Ay, qué mal Uff No Era el empujón Era el empujón Era el empujón Quiero decir Pensaba que era la Siempre pienso que es la explosión Pero no es la explosión Esa es la otra Y este bicho Será de los fáciles Pero, joder Empujón Ahora caída Ah, pero esta era otra ¿Esto es explosión? Vale Esa es explosión Eso es empujón Ah, pues no Eso es una Un golpe solo Ah, no esperaba eso Tío, el maldito fuego No puedo Le tengo que dar un golpe Simple No le puedo cargar El ataque este Sino que estoy vendidísimo Si cargo Si cargo el El haz de la luna Estoy vendidísimo Porque hace algunos muy rápidos Me da tiempo A echar el grande No El grande Si que me lo Si que me lo Cuesta Ay, por favor El suelo lleno de mierda No es un ataque A pesar que sí Vale, buena Buena No, no le doy ¿Esto qué es? ¿Qué hace? Ah Bien Bien Todo el mapa lleno de fuego Perfecto Bien Fácil de predecir A la distancia a la que estaba A la distancia a la que estaba Un ataque de área Bueno, vale Ok As you wish Me ha esquivado Guau, que bien Que me ha miedo Me iba a decir Me va a meter Frostbite Y me lo voy a ver venir Pero no ha hecho ni falta ¿Llego? No sé si llego No, no llego Estaba muy lejos Ah No te puedo creer No lo veo No lo veo Es que no lo veo No veo al pollo Le fija la cabeza Basta Tira el remanador Creo yo Tira el remanador No sé Ay Por favor No tardes tres horas En hacer un ataque Ahí me la he jugado ¿Qué hace ahí? Ahí hace la movida esta Pero ¿Cómo? ¿Cómo puedo saber Qué líneas va a dibujar Esa explosión Tío Os quiero decir No 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 es un patrón Concreto ¿No? Me parece súper incusto No Ahí no puedo hacer nada Si ataco después de eso Me mata Ahí podemos hacer Ahí Pollea Pollea Ah no Vale No es explosión No Simplemente un ataque Vale Bien Vale Cuidado Ah Ah Más ataques Ah Eso que es Vale ¿Cómo? Uf He sobrevivido Ay no Esto es Oh mira No me ha dado Me da cuando Me da cuando quiere Se dibuja como Cuatro ¿No? No No quería el martillo Quería esto Ay no Que lo tengo ya Que lo tengo ya Que lo tengo ya Oh El fuego Ah El ataque Con tres horas De delay Es que es increíble Te da lo justo Para dos giros Que son automáticos En tu cabeza Que es giro Giro Y luego te pega Eso está medidísimo Tío ¿Cómo lo miden? Dicen Mide para que sea Giro Giro Y luego le pegas Porque cuando vea Que me he levantado Vas a pensar Que voy a atacar Giro Giro Y le pegas Ah Lo tengo ya Lo tengo ya Lo tengo ya Salvo si me esquiva ¿Cómo? ¿Se fuego? Ataque Ataque Ah No sabía Ah Uf Vale, vale, vale Se la he visto bien Vale, eso es Eso Oh, que dices No, muy rápida Muerto Estoy pensando en congelación Y en congelación He pensado en navidad Ahí La primera se la lleva Ah Vale, curarse 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 No me ataques Vale, eso es el Ataque pollo ¿No? No me lo creo Lo llamaremos El ataque pollo Y siempre me va a dar El truco Es curarse Para sobrevivirlo Porque no No lo entiendo Explota y va en cruz Pero ¿Por qué Una de las aspas De la cruz Siempre va por mí? Quiero decir La probabilidad Debería ser pequeña ¿No? Aunque había hecho esto ¿No? Se está aportando Se está aportando Cuidado ¿Ataque pollo? Ataque pollo Ah Vale Vale Más o menos Me lo imagino Donde va Espera Estoy recibiendo Mucho daño Fuego Vale Ah Explosión Vale Ataque Vale Y explosión Bueno no Empuje 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 Ataque Explosión Vale Vale Bien Vale no Fuego delante Fuego delante Ataque Caída Un golpe Ahí cae Pico 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 Un golpe Un segundo Me lo como Vale Venga va Poco a poco Poco a poco En vez de Tal Vamos a meter El arco entero Si no fallo Claro Si fallo Pues no le meto nada Mal sitio Mal sitio Ah Estoy muerto No había nada que hacer Fatal 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 Este intento Fatal Cuerpo 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 Ah no Es manotazo Ataque uno Vale Este es el que tienes delante Vale Ay no Me he quedado al lado Nunca se Siempre pienso Como que ya es demasiado tarde Pero siempre tienes que intentar Correr Y rodar en el último momento A ver si a lo mejor te salvas Pero bueno Igualmente creo que está viniendo el fuego hacia mi O sea que Eso es una lotería Es que tío A mí ahí le he dado Pero no le he quitado el daño entero De hecho le he quitado poquísimo Fíjate que el ataque del chiquillido Ni lo cuento Lo que me ha hecho No le mires a la cabeza No le mires a la cabeza Vale Fuera Uh pues no 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 hay que tirar de rebanador No No pegarle con la katana ¿Qué hago? ¿Qué le pego con la katana? No Ahora que es Vale esto Está tremendo movidote De ataque Flipante Ay no me da Ay no me da Vale este cuidado Pero bueno Este es factible más o menos Ni un comentario ¿Cuánto llego? Aquí 38 minutos Bueno Bien Joder Se me está complicando un montón este bicho Oye de verdad De verdad Como me enfada El cuerpo El cuerpo ¿Pardazo? No Picotazo Ahí Pórtate Pórtate Hostia No esperaba ese Eso es Vale Vale Eso es Lluvia de Lluvia de estrellas ¡Uy la piedra! Lluvia de estrellas Lluvia de estrellas Picotazo Picotazo Tío Picotazo Me hubiese echado para atrás Un poquito Me hubiese curado Y seguíamos Y seguíamos Tío Y seguíamos No me está yendo nada bien Empezar con el arco Tío Me lo está un montón Voy a tirar con la luna De renal Es para empezar Con un golpe Si lo fijo Mejor Ya ves tú No Cuerpo Picotazo Doble Picotazo Bájate de ahí Desgraciado Bájate Ay no Era el empujón O sea que era explosión Flipante Ataque No Este sí No Esto es esto Esto antes me ha hecho una liada Tío Lo sabía Cuidado con eso Que después viene algo Siempre Lo tengo muy cerca Estoy quedando sin Sin frascos Esto que es Vale Ataque pollo Ay no Me he tirado yo Al fuego Es que no sé Donde va a ir Y ese fuego Hace como el triple De daño Maldito ataque pollo Maldito ataque pollo Vas a tirar con la luna Va Vaya No sé si es inmune O si el rango O yo que sé Porque tenía tan poca vida Joder tío Ni me he fijado Pensaba que la tenía toda El picotazo es horrible Voy a estar una hora Con este bicho ¿Este es la estancia suficiente? Me parece que sí ¿No? Vale Menos mal ¡Estate quieto! Ahí no Ahí No Un poco más ¿Dónde está? ¡Flipante! No Fuera He rodado Un segundo después Un segundo antes He hecho más asqueroso Estoy poniendo negro Estoy poniendo negro Contra este puto Estoy muy lejos Muy lejos Muy lejos Muy lejos Te juro que lo intento ¿Eh? Pero es que Madre mía Y ahora Cuidado que me va a hacer picos Vale 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 Eso había Ese área Ese área Ha sido ridícula Me perdonarás Ese área ha sido ridícula La del ataque este Que ha hecho Que sí Que lo cargas media hora Lo que tú quieras Pero ha sido ridículo Madre de amor Hermoso ¿Le doy? Debería, ¿no? Fatal 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 Es que el problema Es que el ataque este Que deja fuego Justo delante suya O bien lo ruedas Bien hacia delante Y pasas Y te pones debajo Y le puedes dar Un par de golpes O bien te quedas Delante de su cabeza Exacto Y te llevas El fuego El fuego Más lo que venga después Esto no le va a dar Pues sí Este Si le ruedas bien Le metes dos o tres Si lo ruedas mal Te comes el fuego De después Vale, aquí nos quitamos Que siempre después De ese giro Hace otra cosa Aquí, este Vale, había estado Bien rodado Más o menos Había estado bien rodado Ahí, este Vale, bien rodado No Uff No, mal rodado Mal rodado Y me comió fuego Ataque pollo Ataque pollo Tiene el área Infinita Tío Ataque pollo Es imparable Me parece ridículo El ataque pollo O sea Que haga un área Así de grande De fuego Impredecible ¿Le voy a dar? Sí Vale Vale Bien Bien pero mal Porque le tenía fijado A la cabeza Fatal Horrible Ridículo Es que cuando le pegas La luna Le fijas a la cabeza Y como lo tienes delante No puedes cambiar Entre fijarle la cabeza Y fijarle el cuerpo No sé si Simplemente no fijarle Y ya está Esto no le va a dar Mal 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 rodado Ah No Vale 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 No pasa nada Un poquito Un poquito Para atrás Un poquito Para atrás Me mata Ya estaba casteando El ataque pollo Tío ¿Hay algún ítem? Que merezca la pena Ah Sigo teniendo la meusita Pensaba que ya no la tenía Ah El estimulante Pero Porque esto ¿Qué es? ¿Magia? ¿Congelación? Pues esto es acumulación Claro No Mal rodado Mal rodado Y eso Se acompaña con Su madre Chaval Si te hace eso Vas para adelante Te quedas delante de la cabeza Allá donde el pollo mire Va a generar un área de fuego Debajo suya Y vas a estar comiendo 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 Y los siguientes ataques Te lo vas a comer Porque vas a estar pensando En que tienes que salir de ahí Y no sabes salir O sea Si no está bien rodado Es que no hay nada que hacer Bien rodado Bien rodado Así me da a veces Tío No lo entiendo Bien rodado No está mal Vale Ahora vuelve a atacar Bien Bien rodado El punto es a rodarle hacia el cuerpo Porque si le rodas hacia la cabeza Te quedas delante de la cabeza Vale Vale Esto me da miedo Mucho tío Tío me da mucho Es flipante Los cohetes No paso de la mitad Las veces que he pasado de la mitad Han sido fortuitas No paso de la mitad De la vida del boss Cuando prepare algo Puedo echarle una flecha Es que las flechas Son muy arriesgadas Es flipante Que a veces me la coma ¿Eh? Cagado ¿Ah no? Bueno Bien rodado La cabeza Ay no Aquí también echa fuego No me acordaba Vale Bien rodado ¿Contra qué me he dado? Contra él volando Fuego Flipante Bien rodado Vale Ataque pollo Ataque pollo Es imposible Es imposible ¿Me lo puede explicar Alguien como se esquiva Al ataque pollo? No lo entiendo Es imposible Es un área infinita Es azar Es un Es un 25% De que no te ve Ese área No lo entiendo Joder Yo le podría haber metido Un flechazo Como se buguea A veces Lo tengo ya tío Ahora me falla Me falta Ataque pollo Ha sido azar Es azar No Mal rodado Si es mal rodado Hay que ir hacia atrás Porque me sigue Ese fuego te sigue Me muero Me muero tío Me muero Por los proyectiles Que no sé Cómo se esquivan Alucinante 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 Una hora llevo ya Con este Pollo de mierda ¿Cómo? ¿Cómo? Oye Ahí te he dado Bien rodado Así a veces parece que no Así a veces parece que no Tiene que ser Rodando Pero aún así me dan Aún rodando Me dan Algunas Bien rodado Me ha hecho picotazo Ahí bien ¡Ah! No me acordaba No, no Lo voy a matar Aunque esté el directo entero Me da igual Lo 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 voy a Lo voy a ejecutar Mal rodado Fatal ¿Dónde vas? Me flipa que me pueda seguir dando A pesar de La distancia Parece como muy justo ¿Sabes? Ah, ahora No, vale Bueno y podemos castigar Con esto Está a nada De hacerme Un hiperataque De esos Mira, ataque pollo No lo sé Cómo hacerlo Es siempre La misma dirección Si es siempre La misma dirección Vale, me parece bien Pero no lo es Es donde le da la gana No lo entiendo Tío No sé cómo parar Cómo O sea, no sé Me da Siempre O sea, no O sea, a veces Es que el problema es que No es que te dé La mitad de las veces Y las otras No, es que me da Casi todas las veces Por eso es lo que no entiendo ¿Me sigue? ¿No me sigue? Es un Es un ataque Tarjeteado No lo es Deja de fijarle Me estoy cansando Tío, voy a pasar del pollo Este Me estoy cansando Es que es horrible Este bicho Es que es horrible En todos los aspectos No puedo Contra el ataque Pollo Llamo al caballo Ahora Estoy nervioso Es que acerco mucho Me voy a comer el fuego ¿Cómo? Ay, me dio Con el hipercombo Este Me zumba Vale Ataque de alas ¿Qué hace? Ah, vale Joder Ay, no No estaba ni mirando Joder Los proyectiles Estoy Estaba Nada de vida Y rodando Pensando en los proyectiles Y no en él Si es que se le puede esquivar todo Pero Los proyectiles Hacen una cosa muy rara Porque te siguen Pero no te siguen Explotan Y aumentan velocidad O Siempre me como Un mínimo uno Menos la primera vez De todas Que no sé cómo lo he hecho Para no coberme ni uno ¿No se ponía que la luna de Rani Eliminaba magia O algo así Mal rodado Ostras, chaval Nada, esa no le ha dado Ah, sí que le ha dado Hostias Venga, va No perdamos concentración Vale, vale, vale No pasa nada No pasa nada No podemos Podemos Todo tranquilo Tranquilos 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 No, pues Ha sido un buen intento Bien hecho Buen intento Has fallado Has muerto Vaya Parece que este proyectil Fue un poquito más cerca De lo que tú pensabas Has muerto Este proyectil Le ha apetecido Ir a por ti Un poquito solo No mucho Solo un poquito Estás muerto Vaya Qué penita Vaya Porque no uso la luna de Rani Cuando esté delante suya Este intento ni merece Es que ha sido por mi tío Este intento ha sido Para Para desgraciarme en vida Ay Qué bonita manera De terminar mis vacaciones Por favor Hostias Me da un montón en la cabeza ¿Esto qué es? Vale, ataque a pollo No Te esquive Ay no Era el Era empujón Siempre me pienso Que es explosión Pero no Es empujón Ya tengo que Que leer Ya hay cosas Que ya hay O sea Todo lo que sea Pegar con el palo Hay que telegrafiarlo Ya Total Todo esto Para que me dé un palo Seguramente Palo del pollo Del infierno Te da Más uno A Las tiradas de destreza Solo cuando Es luna nueva Va Oye El pollito Ah Es que no estoy Ni fijando Porque no No lo puedo ver Mal rodado Mal rodado Apartamos 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 Reculamos 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 Ahí bien rodado Ahí tendría que haber atacado Pero con el cariano Ataque pollo Vale Puedo suponer Puedo hacerme una idea De donde va Donde puedo ponerme El ataque pollo Para estar a salvo Pero es una idea Muy vaga Bien rodado Un picotazo Mal 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 Uy El empujón Ahí ese empujón Oh Pero la piedra De las narices Y me echo Ahí atrás 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 Calla Ahora nada La dispersión Esperamos Ahora nada Uy Vale Ahora nada Después de eso Siempre hace ataque A tu casa Lanza ritual Fúnebre Uy Por favor Qué horror Bueno Está guapo Lanza ritual Utilizado por los antiguos Sacioteos Que les permitía Estar entre las aves De la muerte Los sacioteos Se convirtieron En guardianes De las aves A través del ritual De la muerte También servía Con juramentos Y su lejana resurrección Bueno ¿Por dónde íbamos? Madre mía Chaval El pollo este Qué paliza Me ha dado Ha estado chulo El combate Pero en el fondo Me ha gustado Me quejo Pero me ha gustado Hay uno de estos Bien Bien Estoy bien lejos ¿Eh? Bien Estas cosas son como Las cosas de la fauna Más interesante De el de Henry Son un poco una chusta La segunda vez que lo ves La primera vez lo que tú quieras Para la segunda Ya Ya, ya, ya No tengo ni runas ni nada Vas a pillar creo yo Que la de Margit Que es el boss más Reciente O sea, no me interesa nada de esto No te dice cuántas te da, ¿no? Si nos ponemos así Entiendo que Margit es el que más Me interesa, ¿no? Margit no Necesito 20.000 Eso será una de 11 Ni de coña 7.000 De 13 Me imaginaba Hola Ah, cabrito Me lo he imaginado Ah, cabrito Ah, bien Hay otro ¿Verdad? Oh Ah, pero esto está como herido Vale Buen intento, chicos A ver, no He ido de sobrado, pero En realidad no Quiero decir Boses no suelo guardear Pero enemigos normales Si se presta a ello Ah Sí, me imagino Es que Me imagino que La vomitona de estos Tiene que ser El infierno ¿No lo veo por ahí? No parece Por cierto No he visto a nadie El otro día lo busqué No he visto a nadie Que haya tenido el problema De que no le aparece La dragona La dragona Que no me sale a mí A todo el mundo Que tal O sea, no tiene ningún problema Luego vienes aquí Al lado de tal Y te la encuentras Y yo no la veo Estos son los de ¿Estos son los de Godric? Sí, verdad Con la versión A Lola Mira mi pose Mira mi pose Mira mi poise Ah, este explota Explota además Llego, 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 llego Ahí no me vas Ahí no me vas Es un pavo a caballo Oh Estas movidas tendría que hacer Ah Eh No, pues no era un caballo Era un pajaroto Ah Ahora no me fío Puesta esto Y no hay pájaros No sé dónde estoy No sé dónde estoy Nunca sé dónde estoy Esto va a ser como el castillo Como el castillo este de Morne O O el otro Donde había un boss Con una espada Que esa espada Por cierto La apañaron En un parche Y mudaba un montón Era una espada que se extiende O sea El arte del arma Es que se extiende Y vuelve a ti Y es bárbara Grupo más adelante Tiene pinta Tiene pinta que hay pájaros Hay una gracia Jaja Ahora ya lo que queráis Pero bueno Esto es ilegal A ver A ver Me he imaginado Porque estos tíos Ya me costaban En su momento Imagínate ahora Telegram No debería existir No hay derecho No hay derecho No hay derecho Vaya No sé por qué Hasta me lo imaginaba Que pasaría exactamente Como ha pasado Pero Exactamente Se ha pasado exactamente Como esperaba que pasara Le meto un toque Le meto dos entradas No dejo a nada Oh Vaya Dos golpes Estás muerto Espera que vamos a por la tercera Ah Casi me destroza ¿Dónde anda el pájaro? Está ahí Está vivo Nada de tiempo No puede subir Hay una Puerta amarilla Ah pues sí Mírala Por si acaso Oli Está vivo No les avises ¿Qué haces rezando? Si estás muerto ¿Cómo se come eso? ¿A nada? Absolutamente nada ¿En serio? ¿Aquí que estaban Estos? ¿Nada? ¿Nada? Todo el rato Vale Aquí abajo está Esto es fuera Del castillo Y esto es casi Y esto es casi Fuera ¡Ay! Que me caigo Ah ¡Ah! ¡ pää! ¡Eh! ¡Ah! 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 vez un ascensor? ¿Pero está ahí? Si no. Sí que está así. Ah, mira, vale. Esto era esto. Nada, menos tengo la gracia de arriba. O sea que, si necesito. Ah, pues no. Hay que darle a un... Hay que darle a algo primero. Vale, pues... Castillo de Sol. Además Sol con acento. Ni me había dado cuenta cómo se llamaba este sitio. Oh, Gran Sol. Gélida estrella de Sol. Rínete ante el eclipse. Concederle la vida a los huesos sin alma. Sotel del eclipse. Tengo el inventario. He hecho un bendito asco. Aquí. La famosa espada tesora del castillo de Sol. Representado a un solo equipsado y carente de coroas. Una de las armas legendarias. En Sol el eclipse se enfunde un gran temor. Pero no es posible apartar la vida ante el fenómeno. Llamada mortal. Hace arder el desprovisto brillo a las llamas del príncipe de la muerte. El encantamiento infringe muerte a los enemigos. Vuelve a pulsar el botón para bajar el arma y desencadenar una explosión. Oye, ¿de dónde vas? No esperaba que viniera. Ahí están las ballestas. Pero me pueden dar. Ah, sí. Ay, qué poca gracia tenéis. Yo puse algo. Jefe más adelante pero prueba con el Udyr. Ah. ¡Hostias! Nunca había pasado tanto miedo en mi vida. Jamás había pasado tanto miedo en mi vida. Ostras, chaval. Quiero lo que tiene. Ha sido terrorífico, ¿eh? Terrorífico. Diseñaron literalmente un enemigo para matarte. Con dos espadas gruesas y doce movimientos seguidos. Dime que a ese tío le puedes pillar de... le puedes pillar de... de invocación, tío. Porque madre del amor hermoso. Me da miedo, ¿eh? Pero bueno, si lo guarreé a él también. No me lo esperaba. ¡Oh! Bueno. Ha muerto. El resto de detalles Quedan en las manos de aquí, no importa Oh, ambar ceruleo Este no lo tengo, ¿no? No, porque este tampoco sube tanto Aumentar el PC máximo Ah, vale De 189 a 202 Joder, muy poquito, ¿no? Ah, vale, este es el otro A 206 ¿Y el otro? ¿En serio? ¿Y esta vergüenza? Considerablemente ¿Y esta vergüenza? ¿Los leones estarán ahí todavía? Sí, ¿verdad? O los leones mueren y mueren Ah, no, pues se mueren y se ha cao Vale, más o menos creo que he visto el castillo entero Vamos a hacer ya la zona que toca Sigo flipando con el tonto ese Porque le ha hecho el Stair Que si no Me veo que el boss de aquí va a tener ese sotel Pero él lo va a saber usar ¡Ah! No ha sido el bicho Ha sido el susto El grito Está teniendo ya Joder, con el romper rodillas ese, ¿no? Pero que hay un problema ¿Quién grita? Ah, el desgraciado ese Me la ha explicado Menos mal que lo han parcheado No, 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 no No tiene sentido lo que haces Oh, fíjate Adiósito Por favor, basta ya Ay, no me quedaba esta mina No Me acuerdo, me acuerdo De la bajada Me acuerdo de la caída De luego Casi prefiero a los de las dos espadas Venía Pensaba que venía y empujaba Pero no, venía, levantaba Y luego bajaba Y te hacía el daño con la caída Era con la caída del escudo ¿Puedo matar al desgraciado este? Así no viene nadie O sea, no viene nadie Si se mueren No le voy a dar No le voy a dar, ¿no? No, no vienen Ups Ja, 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 ups Vale A ver ¿Quién hay aquí? Comandante Nial Que es como el comandante Nil Pero con otro nombre Oh Yes How could I forget En mi defensa diré Que he llamado a la medusa Porque Porque no tenía otra Pues equipada Pero vale Oye, la medusa Tengo alguna legendaria Que no sea la Mimic Tier No, ¿verdad? No, no Si me invocas Si me invocas bichos Yo te voy a invocar bichos O sea Yo tengo respeto Hasta cierto punto A ver, ¿así? Que voy a necesitar Gastar mierda esta ¿Pero qué cenizas tengo? ¿Cuáles molan? Es que no lo sé Oh, mira Pues sí que tengo un Caballero proscrito De dos espadas Si Hay un Yo qué sé Las mejores Cenizas del mundo No, no se llama Ashes of War No, no se llama Ves Ves Sammons Ah, mira Va por Tears Tears Mimic Tier Latena Luzel The Headless Vanished Knight Oleg Mimic Tier Latena Luzel Y Vanished Ah, la Tena Es la arquera La Tena Ah, mira La tengo al más cuatro Pues debería subir a Mira, Oleg Mira, Oleg Es el de las espadas Y Luzel era el Este Luzel la decapitada Pues como tengo a Esta Pero claro Pero esta es una Esta es una distancia Esta no me va a valer ¿No? Para ratas No cuesta nada Ahí Seis mil y pico 7000 Ah, ya no puedo Vale, subimos también a ¿Quién nos ha dicho? La decapitada Oleg Ah, me gusta Oleg Tiene pinta de ser un buen tío No No La medusa esa Dejala quieta Ala Oleg Más cinco Eh Claro De hecho Te haría con Oleg En realidad Madre de Dios No estoy lejos Tú Vale Ya puedo ir A por ascensor Ni se te ocurra Ni se te ocurra Ay, es que Claro ¿Cómo? Como que el artilugio No se mueve No le he dado Tío, me voy a morir Tenía veintipico mil Runas Allí Y quería recuperarlas Que es el problema Que quería Las quería Ay Pues no Tengo que seguir Por el camino normal Que se yo Volveré a matar A estos dos No le voy a dar No, pues sí Esto no va Porque ¿Por qué? Ok No le he dado Supongo A ver Cómo se maneja Oleg Se encárgate De los soldados Estos No Creo que no te has enterado Cuál es tu función Esa Esa es tu función Creo que Oleg No se ha enterado Creo que Oleg No se ha enterado Cuál es tu función No sé por qué Por un momento Pensé que a lo mejor No iba a ser un reciclado Pero De nuevo He sido Se me ha mostrado Mira Vete de aquí Ahora mismo Pues fíjate tú Que no es un mejor camino Dale Dale Oleg Dale Oleg Dale Oleg ¿Eh? Oleg es muy débil Oleg es débil Tío Tienes que subirle más Se muere muy rápido Tío Tío No renta Ir por acá Quiero decir Solo renta si te cargas Si vas en sigilo Vale Me parece bien Oleg 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 Pasa que se queda Contra dos Si al de las dos espadas Le consigo meter la luna Vale Nada mal Hostia Chaval Vale Oleg Oleg no sirve Oleg se muere La albinaúrica pasa que Es de distancia Es una arquera La albinaúrica va a ser que yo me tire como un loco también O sea ella apoyará Pero entiendo que a poco que a ella le peguen la van a ejecutar No ¿Quién es esta? Bien Bien Vale A ver a quién le sueles daño ahora A mí A mí A mí Quiero decir ¿Qué? Ella está disparando todo el rato Ya me ha visto Creo que sí me ha visto Ya me ha visto ¡Ay! ¡Me muero! ¡Está vivo el otro, eh! ¿Qué hace ahí, exactamente? Vale Ah, vale, lo acompaña en un ataque El problema, que es lo que me estoy oliendo Es que la siguiente La siguiente movida La siguiente La siguiente fase va a tener también Otra invocación, va a invocar a más gente ¿Te lo has sacado de la pata? No, esto mal para mí Mal para mí Mal para mí Qué barbaridad Esa es la pata Es un desgraciado porque después de ataques fuertes No deja hueco para que le pegues ¿Sabes? Después de esta guerra Igual que pensaría que te deja un huequecito Pero no, no te lo deja O sea, me aprovecho de la hitbox Pero madre mía No Uh, vale Pues no ha invocado a nadie más Lo he desbloqueado, comandante Nial Prótesis de veterano Ah, tenía hasta la pata Esto es una espadica ¿No? No tengo que ver dónde está esto Entendió que sería una daguilla Ah, mira aquí Ah, no, es una garra Afilada a la pierna Prostética de la cuchilla Embuida en el poder del rayo Es posible empuñarle El comandante Nial Veterano del castillo de sol Ofreció esta pata Y al cambio de sus vidas A los caballeros derrotados Y apresados Aquí nos reunió un ejército Apátrida Apátrida Patada tormentosa Mira, me ha dado por un nivel Por bendito seas No, para un nivel casi No me va a dar No, pero sí Estamos a uno De tener la inteligencia 70 Y ya no subir nada más Hostia, hay demasiados bosses He visto que hay una speedrun De 10 horas Me dieron del árbol Y el izquierdo Ah, el otro Ah, sí que este era el castillo Señor Miquela, perdóneme El sol no ha sido engullido Nuestros peleas no han sido suficientes Tu compañero sigue sin alma Ya nunca volveré a dirigir La mirada sobre él Divino árbol irriático Ah, esto Entonces ya está Ah, mira Pues podemos ir a Esto, ¿dónde es? ¿Era este? Claro, de rol Este o el otro Alza el medio en secreto Bueno, esto será lo mismo Se lo podemos decir a Gideon, ¿no? A ser Gideon Ovnir Que tenemos el Porque él te daba una conversación Del medio en secreto Camino oculto al árbol Lidiático Efigie de marica Fíjate tú El ojo de la bestia tiembla Siempre se me olvida esto De desgracias Ah ¿Qué es eso? Ah, un pulpo Que lo están curando Al pulpo Ah Ah Y mira que los Ah, ovario Me daba huevos, ¿no? Vamos a ver un poco Anda Camposanto, Sacroníbeo Vale Ah, pues va Vale, entonces esto será una Legacy De Anion Vale Qué raro, ¿no? Que te deje eso ahí Tiene pinta de ser larga, ¿eh? Bastante Lo sabía Ah, pero entonces aquí no hay nada O sea, sí que es pegando un salto Ni una polla vas a saltar por aquí Aunque quizá No, tampoco Hay una polla Pues no sé cómo sea Bajar por aquí Pero Me da igual ¿Cómo sea este sitio? Es el camino oculto Vale Nada, las Legacy de Anion Ya las haré fuera de cámara Vaya Una cosa que sí que voy a hacer Es Claro Porque tenía Ah, dos ranuras ¿Dos ranuras? No sé que tenía dos O sea, tenía solo una Que me pongo Que me interesa ¿Qué hacía esta? De suena y locura A todos enemigos Con una ráfaga De proyectiles gravitatorios Este creo que no lo Que no lo he usado Nunca Pero bueno, qué vergüenza Yo era mala cariana No mala gravitatoria Uf, qué horror Uf, qué horror Bueno, como mínimo Mostrarme el camino Amables luces En el camino prometido Hasta el árbol iriático Las luces Sí, como lucecitas Vale, se acabaron las luces Ay 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 Ay, no me veo Ay, no me veo ¿Y esto? ¡Tati! Anda, fíjate ¡Wow! Son yetis Ah, mira Ahora se ve un poco mejor Están alliteados Alliteados Pero, ¿aquel dónde va? ¡Wow! ¡Ah! Vale Flipante ¿Habrán seguido estos? Ah, pues sí Estaría muy guapo Casi Y otro se queda quieto, ¿no? Pobrecito Porque perdió a su amigo Espada Fluimorfa Pues esto de todas estas ambas Tienen como una forma muy peculiar Leyenda hablando de un maestro La espada vestida de azul Que la espada curva Trazada para tres similares Al flujo del agua El ataque potente Has estado en la serie de golpes Que recuerda a un baile Lo cual es como renombrar la leyenda Tiene buena Es bonita Es bonita Adiós Me quiero hacer El otro día pensé En hacerme una build de dagas En plan No espadas Dagas Esta es una de esas luces Ah, es como un Entiendo que es una zona solo accesible por aquí ¿Cuándo he pasado yo un río? Ah Uh, vale Aquí es donde está Ahí es donde está ¿Quién tú y yo sabemos? Ah, vale Ese es el árbol Ese De nombre chupiforme Hostia, los melones estos Estamos en ese punto del juego Donde todo es Enemigos que ya has visto antes Pero todos te hacen una burra de daño Porque el nivel de la zona ha subido Ah Ahí basta ¿Dónde estaba yendo yo? Al árbol aureo, ¿no? Ah, vale No se puede Ok todo es como hiper chachi pero da miedo no sé, no se puede subir ¿dónde ha salido ese? que grito, ¡ay! todavía hay gente ah, vale, es por ahí ¿eran los de abajo que me han seguido? ¡ostras! ¿habrá un avatar del árbol aureo o otro instinto? pues a lo mejor no hay nada pues fíjate no hay ningún bicho no hay nada Uy, perdón Qué modal es Ah, 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 vale Una gran cantidad de nada, ¿no? No hay nada en el árbol, de verdad Ni siquiera Pensaba que todos los árboles estaban semillados O sea, bolitas ceruleas esas Pero ni siquiera Ah, vale, pues sí, está ahí ¿Todo bien? Ah, vale A lo mejor no sabes Culpa mía Al bicho esto lo tengo memorizadísimo Marica O sea, marica Vi un meme el otro día Uy, hostia Espérate un momento Aguanta un segundo El den 22 El den 22 Fuera Perdón Que voy borrando los vídeos del den ring Conforme se suben y tal Porque si no me quedo sin espacio Ah, vale Ay, pero es abajo Claro, está hecho para que vayas por aquí, ¿no? No, realmente da igual Wow Ay, no me acordaba que esto tenía un rango de la leche No me acordaba que el rango de esto era el mapa entero Con el putrido No me acordaba ¿Para qué? Pa, 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 pa Me ha molado mucho quitarle 500 exactos. Voy a matarte y voy a subir un nivel con tus cosas. Leí que Zully de Witch sale en un vídeo que en principio este iba a ser uno de los bosses principales, el que se supone que te tiene que matar. Pero pusieron al chavalín injertado porque este bicho está literalmente copiado del demonio de asilo. Entonces, como se supone que tiene que matarte, este bicho al tener patrones tan fáciles de telegrafiar, mucha más gente lo hubiese matado. Porque el chiquillo este está hecho a posta para que no te deje huecos. No he cogido mis cosas. Tengo mucho miedo porque no he cogido mis cosas. Ahora ya, lo que quieras. Es que me acuerdo que llegaba muy lejos, eh. Bueno, de daño y todo en general vamos bien. Solo es no fallar. No equivocarme una vez. Si se me equivoco una vez ya me muero, pero si no me equivoco una vez pues ya está. Esas 64.000 runas las quiero, eh. O sea, no las quiero perder. La verdad. Así que voy a priorizar las 64.000 runas a vivir. O sea, si me mata un intento, vale. Pero priorizo pillarlas. Ni un comentario. Ni un, ni un, no. No lo voy a hacer. Ni un comentario. O sea, no, ni uno. No, ni un comentario. No, no pienso hablar. No, no ha pasado. No voy a decir ni una palabra. Ni una. Me niego. No. No. Ay, no. Mal, 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 mal ¡Hostia! La estamina. Ni me había fijado. Perder 64.000 runas por una... tontería de ese pequeño tamaño. Cuando encima... Lo tenía ya. Este combate es difícil la primera vez que lo haces. De hecho, como muestra de odio... Y dado que... Considero que sé luchar contra este enemigo... Vamos a guarrearlo. No ha muerto. Aún puede matarme. Aún puede matarme si quiere. Aún me va a matar. Algo pasa. Me siento muy dolido por todas las runas perdidas. ¡Hostia! ¿160.000? Pues se subió unos 4 niveles. ¡No! ¡Me lo puedo creer! Se me paró el corazón. ¡Ah! Se me ha parado el corazón. ¡160! De aquí saco los niveles. Perfecto. Eh... Así creo yo que pegaditos. Encontrar este sitio. No me lo pone fácil, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué sonosos! ¡Ah! Los Berestein. ¡Oh! ¡Está detrás! En serio. Vaya. Así que esto está hecho para ser asquerosamente difícil. O sea, porque no ves nada. Y voy a decir, no tengo nada que te permita ver... Bueno, claro. O sea, tengo una de estas que te permite ver lo invisible. Pero eso no me vale a mí de nada. Se decía que siguiera las luces. Pero las luces te tiran por allá. Yo digo que el punto es la bajada esta. Que si vamos a ir ahí. ¡Ah! 8. Vale, me da igual. Ya no me valen ni as 9. Ya tengo todo ya para... Para la poderosa. Uy, si esto ya está hecho. ¿No? Sí, este está abierto. En principio, desde cada luz se debería ver la siguiente, ¿no? Si quiero seguir el camino que se supone que es. Ah, es una... Lágrima. ¡Pua! Hostia, me acuerdo, 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 me acuerdo. Qué random, ¿no? Eso ahí ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No sé dónde estoy No sé dónde estoy ¡Hola! ¡Ah! Le permitiré vivir porque al menos se le ve Eh, no Yo quiero ir al 3 Qué puñeteros además, ¿eh? Con zonas así súper Con altibajos Bien Bien Estas dos ¡Eh! Ah, esta es una torre con acertijo Algo me dice que el acertijo va a ser que estos dos se maten entre ellos Necesito invocar más adelante ¡Ah! ¿Tengo que hacer que el mío mate al suyo? ¡Hostias! Porque yo puedo invocar uno de estos, ¿no? ¡Oh! A ver, si me alejo de suficiente se olvida de mí Joder ¡Me la está siguiendo! ¡Ah, no! Esto está aquí Yo tengo, ¿no? Cenizas de las mierda estos Claro, pero los míos están hechos Están hechos desastre Hostia, ahora estoy dudando Tengo cenizas de los tontos estos, ¿no? Noble errante Hechicero noble Cadáver putrefacto Milicianos Bandido Solitario Hombre de barro Semihumano Bastardo alado Albináurico Perro callejero Rata gigante Sacia de tierra Espíritu de medusa Rata de miranda Tarro ¡Ah! Pues no tengo ¿Qué me dices? Hostia, estaba seguro que tenía estos Lo di por hecho Estos no, ¿no? No ¿Dónde está? ¿Dónde está la ceniza de guerra de estos? ¿Alguna mazmorra? ¿Me he saltado? Elden ring Gargoyle ash No, ¿esto se llama Gargoyle? Fangeb imps Fangeb imps asses Isoled merchant Ah Ah El tonto de raya lucaria Vale, 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 vale O sea, esto se lo comp... Claro, no se lo compré yo al este Porque en su momento dije esto Oye, por favor Vale Vale ¡Uh! El mando Vale, hay que ir A... Aquí, este de aquí No Este de aquí Desde la puerta Ah Ah, sí Porque no hace falta Usar el... El sello Puedes tirar para adelante Ah, no Precisamente esta no Ah, vale Es esta Esta es la entrada principal Y desde aquí vamos al vendedor Pero tengo que hacer que luchen O que los míos ganen Pues si tengo que hacer que los míos ganen Estoy listo Y yo no les puedo ayudar A ver cómo va Déjenme saber si me enseñaron ¿No? 2000 En aquel momento A lo mejor 2000 Eran demasiado para mí No Vale Ah, no Ah, es aquí Joder, es que de momento No tener ninguna Este aquí me mata Voy a confiar En que Vale con llamarlos Y que no hace falta Eh... Ganar Bueno, creo que hay que invertir Ni una sola runa En estos Anda Voy a Oh 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 ¡Suscríbete! Vale, ahí están las bolas. Prueba con confusión. Prueba con invocar, hora de espectro. Prueba de cristal, ahora se arma a distancia. De nuevo, supongamos que vale con que... Vale, y si hago que ellos se peguen contra él, ¿qué? Es que los va a fundir, ¿eh? Vale, y os puedo dejar a este... Tocado. Vale, ya no taco más. Ah, que hay otro. Hostia, no hacen nada de daño, tío. Joder. A ver... ¿Cómo es? Albinaric Tower Puzzle. ¿Te enseña cómo pillar los estos? Sí, no hay falta que me lo cuentes. Puzzle... ...should be to use a bewitching branch. They're a little rare, and the ability to craft them is not unlocked until you give Gideon all the information you have on Micola and Melania. O sea, ellos tienen que atacar, no hace falta que maten. Lo puedo matar yo luego. Bendita la madre el que puso esto lo más lejos posible, ¿eh? No hace falta que maten, ¿vale? Con que hagan daño. Eso es un problema. Ja, ja. Ah, mira. Por arriba. Ah, por allá. Vaya, hombre. Uy, uy, uy. A ver. A ver, ¿qué quieres tú? No estoy de camino a ver luces de Eiffel. Miedo me da que en verdad sean las luces las que te llevan a un sitio, ¿eh? Los enemigos... A lo mejor los enemigos cuentan como luces. Uf, qué pereza. Paso olímpicamente. De hacer esto ahora. Ay, qué pereza. Ay, no. Ah, perfecto. Un lobo de estos. Ah. ¿En serio? ¿Esto es el camino? Capaz. Hijo de tu puta madre. No hay ningún teleportador de vuelta, ¿verdad? Oh. Qué huevos. Qué huevos. No me voy a girar. Voy a ir recto. Voy a hacer la torre de los espíritus y otra cosa. No voy a seguir luces ni mierdas. Ay, jolín. Es que parece que te matas. Entonces, mis dos tontos lavas tienen que atacar a uno de los bicharros. De los bicharros. Y luego yo lo puedo matar. Vale. 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 Voy a volver a vuestra casa para nunca más volver a ser invocados. Es que ni aquí se puede ver. Vale. 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 Teismán de gran amalgama de magos. ¡Eh, amalgama! Ah, cabeza. Aumenta aproximadamente la potencia de los hechizos. ¡Oh! Me gusta. Un teismán de gran amalgama de magos tallados. Una pesadilla que continúa persiguiendo a la academia. Aumenta aproximadamente la potencia de los hechizos. La corriente primigenia es una tradición prohibida de la hechicería de piedras refurgentes. Para que ellos lea a sus preceptos el acto de reunir hechiceros para darles forma de semillas estelares. No es más que otro método de investigación científica. Esto era lo que hacía Selen, ¿no? Vale. Me voy a quitar. Me voy a quitar esta. No creo que me vayan a dar más movidotes de estos, ¿no? Ah, habíamos ido de aquí a aquí. A pensar que me habían subido arriba. No sé por qué. Vale, vamos. Vamos al número dos. Ay, el mando. No es la pila, ¿no? Será que se pierde, me lo pongo aquí abajo o tal, lo que sea, se pierde. Ya sabía que tendría que haberlo pedido con cable. De hecho tiene hueco para cable. Tendría que conectarlo. Ay. Es que como no se ve el fondo, lo mismo es un abismo insondable. Lo mismo es una caída de un metro. Ahí. Aquí se ve un poco. Ah, mira, estos. Sois los mismos, ¿no? Solo hay uno de estos. Ah, no, pues parece que arriba hay otros, entonces. Bueno, mira, aquí se ve algo, tú. Voy a llorar. De agradecimiento. Ah. No, no parece estar contenta, eh. Hostia, cuánta vía lleva, eh. De... De acuerdo. Esas. Cosas atleta. Después de llegar a una, la oz. Unión. Saldrastre. Esas. Pieces. Unión. Alcá. Unión. Cascada. De acuerdo. Tiene de acuerdo. Unión. Era una trampa O sea, sí, pero no Hombre, todo corneo de fiel Eh... Ah A ver, ¿hay algo por aquí? ¿Qué? ¿Mínimo un dragón ahí arriba o qué? Ay, no ¿Quién me manda a mí? ¿Quién me manda a mí? Eh... Uff, qué bendito asco Vale Es que el problema es que no lo sabes Podría ser todo... Esto es mi perdición Ah, pues no Es decir, podría ser mi perdición Podría ser una bajadita Ahí está, este ¡Hostias, chaval! La marimorena Ay, no No, 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 no Paso, demis Ah Lo siento, señora Ahora mismo no puedo ¡Ay! ¡Uy, qué bicho! Galea y el Oganix Ya está, si no lo voy a hacer Voy a pillar la La gracia y para arriba Ya veré si termino Haciendo todas estas cosas Porque la verdad es que son Un poco coñaz Solo un poco No me gusta el mega golem Que he visto ahí arriba Pero bueno, es otra gracia Cerca de aquí Me puede servir un poco de paso A lo que haya por aquí Y aquí al menos se ve un poquito Es un mega golem esto Mega golem de nieve O sea, troll No golem, troll Durbinas de hielo Perdón Hostia puta Ah, están locos encima Por si acaso Todos locos Fantatitas con la llama Frenética Estar aquí el... Ah El trozo de... La uva que me falta La uva sabiri Porque era como una mega uva De yo que sé Pero bueno Uy Uy Hostia Ya es para Petrea No, esto no puede ser el... El tesoro de la ruina Siempre hay un mínimo Un algo de bajar Y que haya... A veces está invisible A lo mejor está invisible Hay que estar atento Así como en un patrón cuadrado En el suelo Nada, va a ser donde el... Donde el padrazo este ¿Qué intentas? Algo ahí Bien hecho Oh, bien hecho Vale Ahí es una mega rata Qué pereza Oh Pues no veo lo que... Que va a ser aquí 100% En fin Así o que él Por fin las montañas Sí, sí Es que a saber siquiera Si hay algo Ay, no ¿Qué estás buscando? No sé Hay algo en estas... O sea, en teoría Hay algo en este sitio, ¿no? O no hay nada ¡Tate! En todas las ruinas Hay siempre algo ¿Hay algo en estas ruinas? Si no hay nada me voy Pero en principio En todas las ruinas Hay algo siempre Joder Yo recuerdo De nada más Es espectacular Pero cerca de aquí sí Pero en las ruinas estas No hay nada De nada De nada O sea, puedo pasar De ellas olímpicamente Porque no parece haber Ningún suelo secreto Ni nada Ah, no Me ha cepillado Pensaba que sí Recuerdo hacer meas Encontrar cositas Pero no recuerdo nada Secreto Pues es que no estoy viendo nada Ah, mira Aquí, vale Esto Ahí está Eso es lo que no había visto Tengo que hacer Que el gigantón Lo reviente No me jodas Tengo que hacer Que el gigantón Lo reviente Tate, voy a entrar Ja, ja, ja Las acabas de ver Ah, vale, no No hace falta que lo reviente Puedo hacerlo así Vale Cuando vea que hay Nah, no habrá nada Habrá algún arma Random Que no valdrá de nada Frenes insoportable Es el hechizo Ah, es un Es un Es un hechizo Es un STF Ven Qué guapa Encantamiento Encantamiento se erigen A partir de los enloquecedores Tres dedos Hace que los ojos Invocadores Estén violentamente En llama frenética Amarilla Mantén el encantamiento Para seguir canalizando llama Este encantamiento Pulsas mientras te mueves Encarnadol Enloquecedores Las lágrimas Incesantes De aquellos Cuos ojos Se ven afectados Por la llama De la locura Opa, ¿y cómo salgo? Ah, vale Pues nada Locura, locura, locura Eso os apañáis Ah, qué bien Que me ataca Pensaba que era bueno ¿Y dónde voy yo ahora? Por aquí supongo A todo esto Sigo sin saber El medallón secreto Este O sea ¿Para qué sirve? Se viene tremenda zona Pues de momento Esto se está haciendo Un horror Ah Ah, oso Mentiroso Mentiroso Más adelante Cuidado con mentiroso Puede tratarse de cueva Invadiado por noble sanguinario Me va bien Un desgraciado Ah, ahí está Uf, me va a reventar Ah Eh, qué es eso de abajo Justo llego al pvp Dale, dale No, pvp no era Uy Noble sanguino Ni se te ocurra No me gusta esto Está como sangrentado El gran señor walnir Tremendo esto De mis sitios favoritos Ah Parece de mowin Hostia puta Otra zona No se acaba Por cierto Este lo maté ya Este me lo cargué Es mi zona de farmeo Pero bueno Tu farmeas Se la has desgraciado Que está todo hecho de sangre Si tengo que farmear No he podido con el boss final Ah, estás contra el boss final Ya Hostia, tiene la cabeza pinta No he podido con el boss final Bueno, eso Esa No me la esperaba Esa ha estado bien No me la esperaba Muy F Sí, sí, sí No me la esperaba ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tenías una gracia súper cerca Me ha pegado un tiro en las pelotas No sé ni dónde era ¡Ay, por Dios! Tobillito Me ha sacado con Malenia ¿Qué va? Qué Malenia Ni qué Malenia Si acabo de llegar A la nieve Como quien dice O sea Sé que está allí En el árbol aquel Pero no sé cómo llegar Ya llegaré Ya llegaré Qué Malenia Ni qué Malenia A Malenia hice ¿Es aquí? ¿Es aquí? Lo voy a marcar Espera No he fío, tío Ah, joder Por favor Ahora Pero bueno En principio Si descanso En la gracia Ya me puedo olvidar Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Ah, mira Si está ahí Joder Cuando parte Son los que te ha matado Mira las runas Que te da Dos mil y pico Creo, ¿no? He matado uno Antes me ha dado Como dos mil y pico No está mal No por supuesto No 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 I No No 2.000 Bueno, pero que como hay muchos Claro, como estos Se matan fácil y no Te pones el escarabeo de lo más Bueno, pero yo no necesito Farmear Uy Uy, esto lo he visto en un Esto lo he visto En un vídeo Que al pajarato este Le metes una Ah, pero tiene que estar cerca A ver si se acerca Le metes una, viene y se cae Eso lo he visto en Twitter ¿No? Y ese sí que te da una burrada de almas Ah, pues no le doy Pensaba que sí que le ha dado Bueno, parece una buena zona de farmeo Sí Hostia, chaval Jolín Oh Ah, está vivo Me espero lo peor Se oye como barro Pero no Hostia, que asco No quiero, eh Se oye como barro Pero no envenena ni nada Vale Voy a rezar Vale Ah, y explosiones de sangre Lo que me faltaba Ay, no Ay, no, 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 no Máscara blanca sin nombre Pero bueno, por favor Vale Vas a tener un problema Uy, que viene Oye Pues si te conozco Tú eres el Tú eres el de Ah Tú no me Oh Tú no me diste la bienvenida Este sé que te doy la bienvenida ¿No? Al juego Uy, se acabó Bueno Esfoncia Ay, bueno 80 y la madre mil Había ahí Pero bueno Realmente Sabiendo que aquí es una zona de farmeo Bien está Una R4 Si de verdad llego a necesitar Almas y tal Pues me vengo aquí Estoy un ratito Enjamele moscas ¡Vamos! 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 A la barra de media luna Hostia Y mapa no hay Hijos de puta No se mueven Pero me dan miedo No ¿Es un esqueleto gigante? Sí que es Esto es un barquero tibial Que ya sabe dónde está Me lo quedé bien por culo Panteón de la destina Mowin Ah, mal mapa Pues no puedo verlo Todavía hay alguien que quiere pegarme ¡Ay, qué gracia! Ah, no es tan grande esta zona Es súper chiquita O sea, está esto Esta es una hipercaída Vienes por aquí Y luego está esto Que es donde me he muerto yo Es una zona chiquita Y aquí que va a haber un hiperboss Vas a ver dónde me ha matado el tonto ese Voy a pillar esto Voy a pillar esto Es el que me da miedo Es el que me da miedo ¡Ay, no! Yo ya había tenido experiencias malas con los pollos No me hace asqueroso Es que si me viene el tonto este a invadirme Mientras está el pollo por aquí Y de verdad que no puedo darle o algo así Yo he visto gente que le da Es que hay a tonto Oh, sí Ahí están Los precursores de las Paso de ti A lo que quieras Menos comerme Ay, que hay más Ahora no me invade ese O solo me invade cuando no me sigue un pollo A A A A Como lo odio Paso a este sitio Voy a ver lo que hay ahí arriba No hay nada Es que cuando hay bichos que son Para evitarlos Porque no lo puedes matar Y no O sea, ni merece la pena matarlo Ni Esas zonas no volan Uy, que asco Bueno Ah, perfecto Ah, perfecto Ah, perfecto Cuando la gran Oye, por Dios Esta mierda puede sangrar Así que sangra Sí No va a sangrar Una pelota hecha de carne Y sangre, ¿sabes? Basta, por favor Si es que no renta Anda, uno de estos Jolín, pero todo grande Estos eran chiquitines Estos eran chiquitines Ah, fije Hostia Runa de señor Estoy vivo Estoy vivo Ahí os atranquéis ¿En serio? ¿De verdad? Qué miedo me da este tío ¿No? Aquí Quiero decir ¿Y por dónde es? Ay, no Cada pollo Son 10 carrunas Sí, ya lo sé Pero Cada pollo Puede ser Las runas Que quieras Si me cuesta La vida Matarlo Ay, por Dios Tú eres No eres apenas Sospechoso Quiero decir Al lado Se da sonido Ah, consuelo No me consuela Nada este señor Aquí Pero entonces Sigues por aquí La madre Que te putísimo Parió Sí que será por ahí Entonces Cuidado que me he ido fuerte Ah, vale Por aquí O no Ah, sí Ah, vale Por un momento Digo, voy a dar la vuelta Hostias No era eso lo que quería Oh, iba Como gusta rodar Ay, no Y encima este Jolín Qué soberbio Desgraciado Me gusta la espada Jolín 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 Son una burrada Pero esta gente Protege algo Tiene un ítem Ahí o algo O puedo pasar De ellos Hay un cofre Ah, y aquí había algo Creo que me ha visto Sí Lo abrí Lo abrí Donde los pollos Sería semilla En porcuada semilla Ya no vuelvo Ahí abajo No me gusta Tengo un plan Pero son demasiados Qué barbaridad De gente Estoy por tirarle a aquel Y los demás Que se mueran Del asco A ver si ocurre No creo Bueno Ha salido bien Con del asco Me refería Que se metieran Dentro del área Al final Siempre volvemos Al cometa azul Opa Ostras Podemos mejorar La El báculo Al 10 Bueno, al 15 Bueno, al máximo Ay, qué bien Pues vamos Ya puedo mejorar El báculo Ay, qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien El báculo O la espada El báculo El báculo Hago más magias Incluso Con el rebanador Cariano Me interesa más Oh, oh, oh Lo desbloqueado Armas exterminadoras De dioses ¿Dónde está ¿Dónde está esta movida? Ah, ahí Entonces ahora ya puedo pasar de estos, ¿no? En plan, ya no existen Venga, hasta luego ¿A quién rezáis? Un señor con una piedra Ay, Dios, que no sea un pollo, eh Pollos no, por favor Pollos no Tengo Mal recuerdo Todos los pollos No seas un pollo, eh Nos parece muy humano Que sea un pollo Qué mal rollo, ¿no? Ese chorrito tan Bien hecho Ostras ¿Eso no es Malenia? O sea, bueno Malenia, espada de Miquela Uff Tienes pinta de oler a culo No Oh Malenia, espada de Miquela I el mando se me ha parado ¿qué me hace esto? ¡jor y la explosión! ¿me baja el daño? vale si vamos aprendiendo lo que... ah mira hay una marica aquí arriba si vamos aprendiendo lo que saca con lo que va sacando o sea lo que va sacando de arriba todos sus ataques parecen ser cosas que saca de arriba sangre, vale lo que no sé es que es ese círculo que tengo encima sangre vale vale, eso es una especie de lluvia quiero entender que esto me baja el daño me hago como dos dos anillos no me gusta nada ah hay la explosión hace un ataque en el que explota si va a ser círculo o algo así como se rompe el círculo que liante ¿en serio? ¿en serio? moj señor de la sangre ni había leído el nombre ¡ay, el fuego! trae, dice y me lo aplica no puedo hacer nada esta vez ha sido culpa mía no es difícil pero tiene cosillas raras tiene tiene alguna cosilla muy rara mira, ahí me he metido al círculo vale, esto mete acumulación de sangrado y un poquito de daño ¿con los bolos sangrantes esto me lo quito? no, pero quizás rentaría tenerlos vale, ahí hace caer sangre sí, me aplica el este, este donde esté y tiene mucho delay sus ataques no es demasiado difícil no, puede ser muy difícil me hago un poco ahí hasta antes ha estado o sea, no lo has visto ha estado una hora de 4 a 5 con un bicho secundario un pollo de hielo por eso estoy hoy súper traumatizado con los pollos porque he estado una hora con ese una hora de reloj madre mía los golpes de tridente son el problema entre comillas porque tienen un timing muy fuera de todo ay, pensaba que me estaba conjurando lo otro ahí, hoy se me lo estaba conjurando ufff ah, ah, ah dúo 3, 2, 1 ah, vale 3, 2, 1 y se activará oh, link con la explosión madre mía madre mía fue un arco pues listo oh, son 3 4 unos ah pero bueno wow 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 la explosión se ha curado se ha curado una momento este tonto este tonto no es Mog no Mog no es el que yo tenía una piedra para detenerlo un grillete puedo detenerle cuando está en su cambio de fase quiero decir yo tenía aquí de Mog ata brevemente a Mog una vez que acerá la tierra ah o sea que sí que puedo detenerle un momento vale puedo usarlo cuando cuando vaya a usar esa movida ¿no? ok Tres Tres ¡Buah, me la comí! Me estoy comiendo todo. A ver, este desgraciado es un desgraciado a corta distancia y un desgraciado a media distancia. A larga distancia no tiene nada, pero no voy a ir con el arco, así que tengo que acercarme. A media distancia me va a estar echando sangre, y la sangre es muy rara de esquivar. A media distancia me va a estar echando sangre, y la sangre es muy rara de esquivar. Que al menos se puede leer, más o menos, yo que sé. Me voy a poner el grillete al lado del vial. Si me pongo el este al lado del vial... Me voy a poner aquí el grillete, y aquí para evitar sangrado. Y el resto de cosas me las voy a quitar. Bueno, realmente podría crear perfumes. ¡Uh! Convertirlo en acero. Pasamos siempre. Esto te para un toque. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Oh! Vale, 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 vale. ¡Ah, no ha servido! Vale, es daño y ya está. Entonces, ¿no vale esto? Vale, no sirve de nada. Es fricante que se jure, pero bueno. ¡Ay, no! Vale, hay que acercarse. ¡Oh! ¡Nah! Esta fase deja el suelo lleno de mierda todo el rato, ¿eh? Entonces el grillete solo va en la primera fase o algo así. A ver, pues intenta aprovechar y guarrearle. Pero, quiero decir... A ver, voy a intentarlo ahora. Ah, pues sí. Solo va a dar para la primera fase. Vale. Vale. Pues en algún momento de la primera fase... ...tengo que intentar aprovecharlo. Para reventarle con el cariano. Mientras todavía... Vale, después de... Antes del 1. Vamos a hacerlo así. Ah, ¿en serio? Podéis usarlo varias veces. O sea, eso lo valía una. ¡Ay, la explosión! Los ataques detenientes son facilísimos de esquivar, pero soy idiota. No... No lo veo del todo. Unos esqueletos. ¡Que no! Este desgraciado se muere solo. ¡Ah, explosión! ¿Cómo? ¿Cómo? No voy a invocar esqueletos. Voy a usar el... ...el cepo. ¡Tres! ¡Ay, me ha dado! ¡Oh, claro! ¡Oh, claro! Vale, este intento no vale. Este intento ni lo cuento. Es que el desgraciado este... ...te come... ...te come tres. ...te come tres. Tres estos sí o sí, ¿eh? Estoy gilipollano. No sé lo que está haciendo. O sea, hay tres estos que te los come sí o sí. ¿Cómo? ¡Oh! ¡Ah! ¡Tres! ¡Oh! Es verdad, ese ¡Qué delay! Ahora voy, ahora voy ¡Ay no! Que siempre continúa Porque es idiota ¿Lo hace? Es que son dos estos mínimos Fuera, además se cura ¡Jolín, chaval! ¿Le puedes añadir más movida? Nada, segunda fase sin último Literalmente estoy por usar el cepo Nada más llegar a él De hecho vamos a probarlo El truco, o sea, lo que quiero hacer es Esto Esto Y ahora cepo Ponemos espada Y ahora, uno, tres Duo Vale, vale, vale Esta estará Para, a golpe Está hecho para que después O sea, cuando tenga cierta vida Tiene que hacer sus hechizos Para que no le mates Sin que los haga Pues tiene que cambiar de fase Como tiene que cambiar de fase Ah, me desangró Pero entonces si usamos esta mierda dos veces Después del uno Puedo volver a usarlo O sea, después del tres Puedo volver a usarlo Y le bajamos un montón Ahora golpe Te quedas sin ataque Ahora vamos a hacer el tres Vale Si después del tres Le esquivo Lo vuelvo a gastar Después del tres Lo esquivo Y lo vuelvo a gastar Ahí va uno Ahora tres Esquivo Lo vuelvo a gastar Ah, mierda He usado a Duo Vale Golpe Unos Y ahora Viene su hiperataque Ay, me tengo que curar Vale Primera fase Se puede hacer Jorin Jorin chaval Vale, la primera fase Es un trámite Bueno Algo hemos avanzado Segunda fase Es la que Cuando empieza el combate Eh, vale Luna Ah Ha sido el más rápido Que yo Tres Esquivamos Tres Esquivamos Tres Esquivamos Tres Esquivamos Jorin Con la garrita Eh Unos Y ahora ya Vale La tercera es mi condena Tío Esa es la segunda Que hago Ay no Ahora Uff Que mal Usado Un Y ahora ya Primera aguantamos Segunda aguantamos Curamos Jorin Tío Consigue resistencias Porque te de la marinera Eh Oye Basta ya Por favor No puedo hacer nada No puedo hacer nada Eh No sé Cómo Cómo lucho Contra él Está el mapa Infestado De cosas Y se vuelve Resiste Se Aumenta su resistencia Mágica Porque no le hago nada Ok ¡Qué difíciles! ¡Qué difíciles! ¡Ah, el golpe! ¿Ves que no puedo hacer nada? El suelo está constantemente cubierto de mierda. Me parece una cosa injustísima. Pues estás constantemente recibiendo daño. Es que no veo, no veo. Me voy a poner más Sturge rojo. Me voy abajo y me pongo más Sturge rojo. Porque el azul... Del azul estoy usando dos. O tres. No, el azul lo he usado uno. En todo el combate. O sea, no necesito más. Tere, 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 tere. No tengo más virales, ¿no? Ah, ¿tenía cinco? Jolín. Pues no. Diez de curación. Bastante bien, la verdad. Madre mía, la que le espera a este tremendo puto. Tentos. Ya, lluv Ooo times. Alc considerations. ha salduo directamente se ve que le ha dolido, ¿eh? ¿sobrevivo? ¿sí, verdad? sí ¡joder! madre de Dios es que, claro si te da un golpe, te deja nada de vida y a poco que toques un poquito de fuego del suelo se acabó muy épica la canción, por cierto, pero madre de Dios la primera fase es paseíto de hecho es divertida, porque es abusar de él ahí tendría que haberlo tirado más tarde lo tiró muy rápido ahora un ¿se cura una cantidad de vida? ¿o se cura hasta... vale, no, se cura una cantidad de vida o sea que si le haces más daño, más daño recibe luego joder te pueden amar que sí o sí es injusto de cojones es una... entiendo que es una parte del boss o sea, es una parte del... del combate es como una parte del combate entonces, podemos fustigarle un montón en la primera fase para dejarle la segunda con menos vida pero aún así la segunda fase va a tener... va a tener vida y va a estar ahí o sea, eso no tiene... no tiene nada entonces te llevas esto te paralizas ahí te comes todo esto me muevo a tu derecha U3 golpe, 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 golpe dame un segundito dúo ahí te pones una caidita golpe, 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 golpe ahora vas a hacer unos unos me pongo a tu lado golpe, 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 golpe ¡ay! no me ha visto mi vida vale mira, mira como empezamos la segunda fase mira como le empezamos la segunda fase mira como le empezamos la segunda fase si le... si le... si le... o sea, si lo destrozamos y aprovechamos todo el hueco que tenemos lo dejamos a nada y luego solo es aprender a esquivar un poquito y ya está estoy muy lejos tengo que intentar acercarme más ¡ah! vale nada, nada, no oscuro nada, nada ¡oh! el boss mola, eso sí es muy injusto, ¿no? es porque tío es como que parte del boss que te haga hemorragia tres veces pero bueno como la hemorragia te quita un porcentaje de tu vida no es del todo injusto porque ahí, ahí, bien cerca vale vale, ahora a tu derecha golpe, 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 golpe dúo te están con el suelo golpe, 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 golpe ahora me vas a hacer un un mantengo venga esta parte del combate es que se... tiene mucha recuperación ¿cómo? ah, que se ha hecho una caída para abajo bueno, me voy a hacer un pipí, ¿vale? vuelve enseguida un minuto quem hay mucha no 今回 ¿qué? ¿qué? son Ahora. 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 Menos mal Que este tío No es obligatorio Porque para la hit Para la no hit Es imposible Todo Cada Todo O sea Constantemente estar haciendo Microticks de daño Este tío Tiene que ser una verdadera animalada Hacerlo en no hit A tu casa Dos Vale Ay no El mando se me ha parado Que cerrada Que cerrada Tío Se me para el mando Y ya la cabeza Se me va Se me va El timing Pues menos mal Que no ha sido La segunda fase Porque si no Me enfadaba Tío Y ya… Elf 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 Deja Elf Elaterial ahora un vale el combo es se levanta hace sangre cae se gira hace ataque y cae en picado haciendo haciendo el con el tridente ay me ha puesto esto delante ah no sangre golpe ataque sangre no no le he hecho lo mismo ah es que todo 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 tu alrededor es estar recibiendo daño critiques de daño constantemente mira hay una cosa que si que me voy a poner porque me va a venir bien que es esto me lo voy a quitar esto me lo voy a quitar porque no lo voy a usar pero me voy a poner el cuello de tortuga porque el cuello de tortuga que por cierto creo que lo puedo crear el cuello de tortuga aumenta la regeneración de resistencia uy que mal me he equivocado me he equivocado esta ni la voy a contar esta de hecho no voy a gastar el cuello realmente da igual solo le hago 200 menos uy porque le he pegado es que me he quedado mareado voy a hacerle otra no solo sirve dos veces acabo de dejar dos final a un cuarto de la vida ahí estamos si me mejoro la resistencia podré pegarle más y si le pego más le dejaré la segunda fase con menos vida todo esto al final para llegar a lo mismo que es que tengo que que aprenderme la segunda fase y no fallar y no fallar ahora un hay no la lluvia no son difíciles esquivar vale ahora sí que me voy a comer un cuello antes de entrar tienes que saber eso a mierda con a d ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No he hecho nada, se me ha olvidado ¡Ah! No ha valido Ah no, es que me he tomado un vial ¡Madre mía! Voy a quitar el resto de hechizos ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Qué mal gasto! ¡Tío! ¡De verdad! ¡Ah! El rango ¡Ay no! Es rodar hacia la izquierda No puedo con la segunda fase, tío No sé cuándo acercarme La primera es mecánica ya Yo no sé por qué me voy a quedar sin cuellos de tortuga Pero bueno Pero bueno La mitad, justo a la mitad siempre Estoy convencido de que gana resistencias No puede ser de otra manera Puto suelo, tío Me puede, eh Me puede en todos los aspectos Me puede Voy a bajar esto Voy a bajar esto Y la siguiente voy a la efigie Y me quito los hechizos Solo por comodidad No sé Por comodidad mental Voy a bajar esto Ahora menos de la mitad ¡Uf! ¡Ah! ¡La explosión! ¡No! ¡No! ¡Ah! No he visto ese último, tío Vale, ahora le hemos dejado bastante menos de la mitad Vale, vale, vale Seguimos Podemos castigarle Podemos castigarle un montón Ay, no Soy idiota No, mátame No voy ni a pretender Si me he equivocado En el este Ya se me va la cabeza ¿Vale? Sí me va la cabeza No voy a bajar esto 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, no tengo... No tengo ninguno que mejore la resistencia de hemorragia. Gracias. No tengo... Es que ese es el problema. Esto es que me da igual. Debo suponer que es fuego lo que me hace él. Mira, va a suponer que... Yo qué sé. Yo qué sé. Yo qué sé. No hay opción a... No hay opción a... A la duda. Lunazo y el resto es con el rebanador. No sé si lo de las hemorragias y las inmediaciones va a servir de una mierda. Yo creo que no. Yo creo que no. No hay opción a... No hay opción a Caledad. No hay opción a Caledad. No hay opción de... En general porque no me he comido un cuello, creo No lo sé, la verdad No Si os hago unos Vale, hay un problema Que es que a veces lo reventamos tanto Que no saca la... Me voy a quitar esta basura del talismán Le reventamos tanto Le reventamos tanto Que no conseguimos O sea, que hace las tres seguidas Y eso a mí me destroza ¿Cuál es el que me mejora? Potencia de ataque cuando los peces están al máximo Vale, voy a creer Que esto sí que aumenta el daño de la magia Porque a ver, ¿cómo puedo saber eso? Ahora mismo es 58 más 155 Y si me quito esto No, no cambia No sé si cambia o no Puede ser que la luna de Rani le haga más daño Porque es de hielo Y él es inmun... Él es débil al hielo No puedo, tío No puedo, no puedo Tío, ese ataque Se supone que debería ser capaz de telegrafiarlo, ¿no? Estoy muy nervioso, tío La segunda fase es vomitiva Ya no me quedan cuellos No 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 sé qué hago distinto, pero ahora le quito menos, tío, en la primera fase. No puedo, no puedo atacarle, no tengo ningún margen, no tengo ni un solo margen. No hay ni un solo momento para darle. De paso, no voy a usar más cuellos. Ningún talismán que me mejore la... ¡Gracias! Gracias por ver el video. Vale, ahí hay un margen. Es pequeño, pero existe. La mano, la mano, de la mano, de la mano, del poder. ¡No! 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 ¿Te lo has pasado, Bric? ¡Ya lo tenías! Vale, vale. Ya estaba, tío, ya estaba He cerrado No, 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 no Ahora, por fin he podido telegrafiar este movimiento, tío Ese no Me voy a comer un cuello Ahora sí Me voy a comer un cuello Me voy a comer un cuello Me voy a comer un cuello Salta Salta La puta hemorragia de los cojones, tío Ufff 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 Uff Nooo Hay un poquito de delay Un poquito de delay Cuando pega el este se queda arriba y luego cae Un poquito de delay Un poquito lo justo para joderme Joderme Un poquito de delay Un poquito de delay No sé si esto ha sido mejor Pero creo que no ha sido mejor Para empezar Para empezar porque me he muerto Y gastarte un arco rúnico Y gastarte un arco rúnico Tendrás más vida Ya, es que el problema es que El problema es que los arcos rúnicos son estas cosas que es como lo de los cuellos Lo de los cuellos Me estoy poniendo nervioso porque se me están acabando los cuellos Pero si me pongo los arcos rúnicos es como lo típico de Ah, luego los necesitaré más Pero bueno, sí, va, va Al menos te sube la inteligencia O sea que Ahí tú ves que te bajan de una ya Bueno Venga, pues Vamos a darlo con todo Después acabar comprando ya Si también Lo que tengo que mirar es saber como Cuánto cuesta el cuello de tortuga este No el problema es que luego al final es un error si el problema es cometer errores y 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 hay una explosión detrás de eso desde cuándo y 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 Bien hecho Cuidado con círculo de Elden Por lo tanto, señor, oh señor Tranquilidad más adelante ¿Tengo que tirarme? ¿O me voy a morir? Quiero decir Me voy a morir, ¿verdad? Efectivamente, me he muerto Yo que sé O sea, esta zona estaba como Ah, bueno, claro, estaba como oculta para que no te fueras Vale Chico, yo que sé Como lo voy a saber Bueno Hemos matado a Mog Son casi las nueve Voy a hacer un ratito y nos vamos Con esto ya hemos hecho Al completo los ríos, ¿no? ¿Ves a buscarla? No sé ya Si estará por ahí dando vueltas Tú, tú A ti te interesa algo Quiero decir Mira, parece a Mogwin Oh, so that's where the so-called Lord of Blood was hiding himself, eh? Mira, a fitting little squad For that deluded maniac To bleat about the revival of his precious dynasty While he turns our fellow tarnished into bloody fingers Let him stay there That way But If what I've heard is right Then Ah My apologies Information you shared is of great mind And it is a one You are a true fellow 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 I see you've laid your hands on the other secret medallion I'm glad to see my councilors born You've made more of yourself than now More importantly, I suppose you'd like to know Then me too, my friend There are four more Nicola of the Helix His twin Melania Luna Princess Rand The one Rani has sent her a show here at the hold If you should love Ah, pero el seo de la sangre ya lo hemos matado Ah Ah Ah, sí So Nicola was with the Lord of Blood after all That Is some fine intelligence indeed With it The final clue has been brought into the light One of the last few pieces The round table I need to put everything together As promised Allow me to impart to you The last of the secret rights No, only to me Well, I wonder what comes next If he continues his slumber within the cocoon All would be well But perhaps it will be St. Nicola Is the one thing that remains a mystery to me ¿Se puede destruir el capullito ese? No parece, no La gran runa está ya... A ver ¿Quieres spoiler? No No digan nada De Morgoth Ah, no O sea, todavía no está activa Busca toda esa edad oriental en Atlus Altus Que se encuentra en el Gran Puente Distrito de Oriental en Leindel Lo has preguntado ya Pero es una pregunta retórica No quiero saberlo Por cierto Me voy a quitar esta basura Me voy a quitar esta basura Y ahora me recompongo el inventario Ah, vale Por nada A ver ¿Qué teníamos aquí? Rebanador cariano Esto por aquí Falange cariana El arco La luna de Rani El cometa azul Estos de aquí Ah, espera Eh Aquí No, vale O sea, sí Estas espaditas El arco El arco Esto de aquí Esto De aquí Esto De aquí Me voy a poner mis queridos meteoritos Pero las lanzarrocas Que siguen siendo Los mejores Ah, sí Ahora los dedos A ver qué me da Pero bueno Este tío no No me va a dar nada Ah, mira Me da su equipamiento Kazuya El señor de la sangre El señor de la sangre Llevaba abordado Este extravagante Emblema Dodado en paño negro Las vestimentas De un antiguo Corífeo Señor regente Y general Que la próxima De la estina De Mogwino Quizá un lunático Delirante Ah, mira La ropa Del augur caído El augur caído Que masacró Infinidad de héroes Durante la devastación Se lo ha ganado El pulso De ser el terror De todo aquello Que se le abrieran Misiones Sobre el árbol Auro El título Señor del círculo ¿Y esto? Un viejo casco Que ha vivido Numerosas batallas Lo usaba Nial El veterano general Sol Nial era el superviviente Que controlaba los espíritus Para defender a su maestro Falece hace tiempo Este general envejecido No podía morir Y tampoco sabía Donde ir Ah, vale Si Esto lo dice El polvo Con el deseo De convertir a Miquela En una deidad De pleno derecho Mogw trató De convertirse En su consorte Y coronarse Como monarca Sin embargo Por más que trató De convertir Con su alcoba Jamás decidió Después de la verdad De joven Pero bueno Pero bueno Pero bueno Este tío Es un pederasta Si Miquela Es un chavalín ¿No? Pero bueno Será cochino Que cochino ¿No? ¿Sabes que puedes Publicar esos recuerdos? Si, claro Que lo sé Que en los templos Pero que no hace Los puedo gastar Y los puedo duplicar Igualmente Lanza sagrada De Lanza sagrada De Mothwind Además de servir Como arma El sentimiento De comunión Con un dios exterior Concede Poder de la sangre Maldita La madre La verdad Desea La madre De verdad Desea una herida Levanta Canza sagrada Es el cuerpo De madre Informe Cuando clava El arma Hasta tres veces Para colocar Esplosión de sangre Y cuando vestía En cada Esta vida Embuye el arma Hemofuego Por poco tiempo Cantaneto sagrado De Moth Señora de sangre Que ahora El barzo En el cuerpo De la madre Informe Y luego Esparce Hemofuego Para incendiar El arma O sea Estaba Moth Sacando sangre De un sitio De una señora Este cantenero Se puede lanzar Mientras estás En movimiento La madre De verdad Ansía El daño Cuando Moth Se presentó Ante ella Su sangre Maldita Ardió en llamas En lo más profundo De su sed Y se asesinó Que la profanación En la que Él había nacido Madre del amor Hermoso Cuánto lore Y dónde Y dónde Coño Está la torre Esta Ha dicho Torre oriental ¿Dónde Ha dicho Uy Hay otra vez El mando Busca la torre Sagrada Oriental De Actus La oriental Pero la oriental Es donde metimos La otra ¿No? Es aún así Ah no Occidental Me falta la oriental Oriental No tengo idea Dónde está Bueno Tienes un nivel Enteroso Con rasgos Sumidos A la derecha El árbol Aureo A la derecha Ah Hostia O sea Bien lejos Vale vale Pues nada Entonces nada Ah espera Es esta Ah oriental De Altus Y aquí Cuando he venido yo No recuerdo haber Estado aquí Una gran runa Portada Esquidlas Sangre maldita Desde su devoción Por el condenado Lodazal En el que nació Hasta las profundidades De la tierra Entonces eran augurios Por eso el grillete Funciona Los augurios Eran estos Que salían como con cuernos Que eran como mal vistos ¿No? En En Leindel A ver Entonces Malenia ¿Qué va a estar aquí? No Tiene pinta Que de aquí Nos iremos aquí Pero es que Esto es una zona entera O sea No lo voy a hacer hoy ¿Te lo digo? No No me lo digas No Porque voy a dejar de jugar ya Venga Pues otro día seguimos Estoy ya cansadito Son las 9 Y se me acaba Se me acaba la vida Vale La semana que viene Si puedo más Esta semana Es que ya hay mucho rol Pero bueno La semana que viene más ¡Hala! La próxima te va en Malenia La próxima llegaré Hasta ella ya está Ya digo esto Hoy llevo 5 horas jugando Y solo he hecho El castillo este de aquí O sea En 5 horas Solo he hecho Eh El castillo este El pollo que había aquí Ni he seguido por aquí He encontrado El otro medallón Que estaba aquí Con el otro medallón He venido por aquí Y he estado aquí dando vueltas He encontrado lo de Moj Y me he ido a Moj 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 Ese voz es duro El pollo El general El general no Porque he invocado Y como me he invocado Luego me lo he reventado Y era fácil de prever Pero Pero el pollo de aquí Tío Me ha tenido Una hora Una hora de reloj He estado luchando Contra este pollo Bueno Que te vaya todo bien Brick Pasa Una buena Una buena noche Hasta mañana Adiós Tío